Luego de que el día viernes nos hayan notificado de una nueva suspensión, creo que es la tercera vez que están suspendiendo el tema de las paritarias docentes, en reunión en forma conjunta con la CETERA y el plenario de secretarios generales, luego de brindar información sobre la situación provincial allá en este plenario, se resolvió en forma conjunta decretar un paro por 24 horas para el día 24 de octubre, día en que se va a tratar el presupuesto 2019, en la cual desde CETERA se afirma de que tiene serios ajustes para la educación pública. En esta situación a nivel provincial, ¿ustedes tienen alguna información sobre si van a ser convocados esta semana? No tenemos novedades hasta el día de hoy, no nos confirmaron ningún tipo de convocatoria, ni fecha ni horario, es así que la comisión directiva de la institución ha resuelto convocar a asambleas a partir del día jueves y también convocar al congreso de la institución que se va a llevar a cabo en la ciudad de San Pedro. ¿Ustedes confían en que van a ser llamados o, digamos, teniendo en cuenta que ya era la tercera suspensión que tienen, ¿consideran que ya está cerrada todo tipo de negociación? Nosotros hemos planteado, no solo desde ADEP, sino la semana pasada hemos fijado oposición con todos los gremios de la provincia, con el Frente Amplio, con la Multisectorial y hemos pedido el urgente tratamiento salarial de toda la administración pública. Esto se habían comprometido el día viernes a llevar a cabo, esto no sucedió, la situación es alarmante, preocupante para el sector docente, máxime que con los salarios de este último mes tenemos muchísimas quejas de docentes que denuncian haber recibido descuentos indebidos en sus salarios, seguimos con las malas liquidaciones de nuestro sector, único sector de la administración pública que sufre esta situación, así que esto también va a ser tema de debate en nuestras asambleas y vamos a fijar posición cuando se lleve a cabo el Congreso.